Nuestro país está lleno de mitos y leyendas que vienen de generación en generación. En el departamento de Cuscatlán conocimos un curioso lugar llamado La Peña Errada, sitio con varias leyendas. Uno cuando es niño es curioso y uno quiere saber qué contiene aquello. Y nosotros cuando nos contaba mi papá eso, al siguiente día íbamos a ver si era verdad. ¿Qué cosa le contaba a su papá? Dice que pasaban las partidas de ganado y como siempre ha habido personas curiosas, se iban a ver que a dónde iba a dar ese ganado y ahí se les perdía en esa peña errada. Nos atrevimos a conocer la famosa peña y caminamos hasta el lugar, lleno de vegetación, y comprobamos que efectivamente está errada, llena de marcas que según cuentan, datan de hace muchos años. Conversamos con don Pedro Gómez, un hombre de 95 años, quien dice que esta roca está encantada. Dicen que la peña errada era un lugar de descanso del duende que venía de Honduras para Guatemala con ganado. Y le llaman la peña errada porque si usted llega, usted va a ver infinidad de dibujos, pero no son dibujos sino que dicen que eran fierros que el duende tenía y los dejaban marcados en la peña errada. Un lugar que llama la atención por sus extrañas marcas que lo vuelven interesante. Las marcas que acá podemos ver no han sido por nuestros antepasados, sino que los espíritus han venido acá, ¿verdad? Pero de igual forma hay personas que cuentan que acá antes hubo asentamientos indígenas. Entonces están las dos versiones, que son espíritus y que son los asentamientos indígenas. Ya hemos encontrado aquí lo que son vasijas, cacerolas, que se presume han sido utilizadas por los antepasados. Con leyendas de más de 100 años, la peña errada se vuelve un lugar turístico que llena de mucha curiosidad. Con imágenes de Walter Rivera, Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión. Señor Ellos, Noticias Cuatro Visión. Esta es la no anthérico. Gracias.